Verano inclemente secando los árboles frutales, ahí vemos en video martes. Septiembre 3, año 2018, lunes. Hoy le hablaremos en esta ocasión en video martes de verano. Ahí alcanzamos a ver una chicharra, las gentes de las regiones le llaman chicharras de verano porque se agitan demasiado en su cantar y lo hacen cuando sienten el calor intenso. Estos animalitos viven como gusanos, larvas dentro de las raíces de los árboles por una cantidad de 23 años y emergen a la superficie de los bosques seguramente para incubarse de nuevo, hacer los apareamientos y tener sus nuevas crías, pero son 23 años que permanecen y emergen en épocas cualquiera, en esta especial de verano. La tierra se resquebraja volviéndose árida y seca, no permitiendo el nacimiento de ninguna clase de plantita. Las pradedas se secan y mueren por falta de humectación del agua. En el inclemente verano las marchita, desabasteciendo al ganado de su alimento preciado, como son los pastos de crecimiento y pastos de gordura. Los campesinos cierran las puertas de sus casas, dejando sus bollos solos y abandonados a merced de las malezas que pudieran allí apoderarse de su entorno, pero el verano no les permite continuar. Los árboles resisten entregando al viento sus hojas secas y caen como palomas muertas papisando el suelo. Las quebradas y los riachuelos se secan, quedando como autopistas, no llevando el agua a los grandes ríos, el cual rehusen sus caudales. Por el inclemente verano, muchos cultivos mueren, desabasteciendo ciudades de los víveres de la canasta familiar. Las grandes represas no contienen el agua suficiente para mover las turbinas productoras de energía, obligando a los gobiernos a racionamientos del servicio de energía e incluso del agua potable, reduciendo su flujo normal. Y suda el hombre la gota fría. Es verano inclemente. Verano inclemente. Llega verano un evento más de la incansable naturaleza. Y lo saben los animales, los árboles y los cultivos. Y lo saben los ríos, los pozos acuíferos y hasta los desiertos. Lo sabe el mar y con su descarga de calor, el sol recalienta sus aguas, despidiendo vapor para el ciclo perfecto de invierno. Llega verano. Y el mar y con su descarga de calor, el sol recalimenta sus aguas, despidiendo ciudades. Hay racionamientos de servicios, pues las represas aguas no contienen. Suda el hombre la gota fría por desperdiciar la abundancia del preciado líquido. Y el verano inclemente cobra su espacio. Bueno, muchas gracias por haber visto esta ocasión. Es una entrega más de video. Omar T. Entregándoles un poema dedicado, verano inclemente. Muchas gracias y síganos viendo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.